El ejecuta deportivo empató 0 por 0 en su visita a la Universidad Autónoma del Caribe y siguió último en la tabla del descenso a tres puntos del equipo barranquillero. El partido fue parejo y al final el resultado fue justo por lo visto en el terreno de juego. El equipo norte-santandereano ha mejorado en su rendimiento futbolístico, sin embargo no le ha alcanzado para ganar. Ya suma 13 partidos sin hacerlo, en gran medida por la falta de gol. En el próximo partido el elenco fronterizo recibirá a Envigado, obligado a ganar para acercarse a sus rivales en la lucha por no descender.